Familia como estamos? Buenas tardes raza, esto ya lo estoy haciendo al final, pues bueno esta es la parte 2 de por aqui del tianguis de Jilotepec Voy a hacer unas truquitas por aqui, unas pickups de lo que vamos encontrando Les dejo la parte 1 por aqui en la parte de arriba de Jilotepec Estado de México Sean todos ustedes bienvenidos a Recanale, chilito mordido, taquito, placer, vamonos Amigos por aqui les dejo la parte 2 de Jilotepec Estado de México Porque vamos a empezar con algunas pickups, la idea es grabar un poco de las camionetas, de las camionetas que haya por aqui en este segundo videito Les dejo por aqui una S10 que viene en año 96, 4 cilindros en estándar raza, la neta son bastantes buenisimas y lo mejor es que es estándar Cabina y media y S10 grabamos por ahi hace unos 15 dias en Tulancingo, si quieren ver el videito por ahi se los estoy dejando Hay poquitos carros pero bueno, digo hay algunas opciones tambien para ustedes, placas del Estado de México Por ahi estan pidiendo 98 varitos, titulo, pimento y tambien hay un posible cambio por un auto Les dejo el telefono por aqui de los dueños si quieren comunicarse para que pidan informacion y demas de estas camionetas para las chambas Y por aqui nos encontramos un Explorer que viene en Pickup tambien con batea recortada porque es doble cabinita Esta viene raza en año 2001, 128 varos, 6 cilindros y tambien es titulo y pedimento Va por aqui los voy a dejar un poco del interior para que ustedes vayan viendo de que se tratan, de que vienen, como van, como corren Ahí esta razona, viene todita en piel para 2, para 5 personas justamente para que vayan comodos por aqui en el pulquito y todo Vean nada mas, opciones bastantes buenas eh Como siempre les he preguntado o mas bien les he dicho, yo no reviso motores, yo no reviso papeles ni nada Y fíjense que este diseño en batea cortita de doble cabina, no lo habiamos visto Normalmente yo he visto las que son cerradas verdad, las que son un poco mas como pasajeras Que de hecho hicimos Explorer hace 8 dias ahi en Actopan Hidalgo Si quieren ver el video se los dejo por aqui Una Rangercita raza, no se si la esten vendiendo Por aqui tienen una F-150 De quien sera esta? Sabe de quien sera esta jefe? No? Como esta? Cuanto esta pidiendo? Estoy pidiendo 48 48 varos por una 88 La minerita mijos En 6 cilindros eh De estas como abundan por ahi en Tulancingo En Actopan tambien A ver si nos dejan por aca un telefono Sino mas o menos para que vean lo que se pueden encontrar Les digo el espacio es pequeñito Pero si hay algunas opciones de carritos para la familia Y troquitas que es lo que queria yo Lo que queriamos encontrar Estas no se si la esten vendiendo raza La Ranger y esa NP-300 de ahi Creo que no eh Vamos a tratar de sacar unos carrillos tambien Porque si no, no vamos a llenar el videito Miren por aqui estan vendiendo un carrito Hola, buenas tardes provecho Que auto es este? Que carro es jefe? Rambler America 1967 No lo habia visto nunca Yo hago contenido para autos en mis redes Modelo 67 De que compañia es? La Rambler Pero no es Chevrolet Esa es la empresa? Esa es la marca Rambler Ah Lo puedo ver del interior? Si Año 67 raza Nunca lo habia visto en mi vida Hemos encontrado Clasicos de todo estilo Pero de este no eh El interior esta lindisimo Vamos a abrirlo por aqui Vean todo el frente Las puertas El tablero es original Asi viene? Ese es original Vean raza Wow esta bien bonito Que bonito esta eh? Cuanto lleva con el usted jefe? Poquito Yo llevo con el como un año Y que tal jala? Bien No se le quedan viendo por el en la calle? Ah si Con un clasiquito Si cierto Bueno amigos Y precio? Que es lo mas importante? 60 60 varitos Es titulo verdad? Original Factura original Ah factura original 60 varo raza Raza por aqui les dejo El segundo Chevy El primero lo grabamos por ahi en la entrada 31 500 Estan pidiendo en año 2006 Factura de seguros Con respaldo Con seguimiento original Pagos al 2021 Como siempre les he dicho Guerreros Este es el conocido swing Despues de este esta el Monza Y antes de este esta el Pop En dos puertas Segunda opcion pasajera Por aqui razona Oblander en año 2005 Facturita original Todo pagado Y viene verificada Me gustaron muchisimo Los interiores Aqui de manera rapida Les dejo mostrar Miren Vienen entre tela Y piel Que la neta esta bastante chida Y vienen tres filas de asiento Ideal para la playita El chilito mordido Que se van por ahi con la familia Y el color esta bastante chingon De hecho esta muy bien cuidado Amigos eh Para que no me anden diciendo ahi Que no sacamos opciones buenas Y ademas A buen precio raza Que creen Estan pidiendo por esta Nada mas y nada menos Que 82 500 Ah 92 92 dije No si esta Esta muy barata 92 500 raza Por aqui nos encontramos Justamente Una golfita Perrita hermosa De estas En 2001 2-0 Su motor Por alla les deje Una roja Que estaba muy chingona Factura original Todo paguito Creo que esta cerrada No se si la La pudiéramos abrir Ahorita Para que la vieran Ustedes como viene Del interior La podria abrir Canal Ah esta Vamos a abrir la raza A ver de que se trata A ver como viene Ah pues viene muy chingona Viene toda electrica Vean para esto También lo trae el Jetta Para botar Justamente Los seguros De la tapa Del combustible Viene en standard Que es lo mejor Bolsas de aire Raza Enterita Viene con alarma Y todo Porque le botaron Desde el seguro Le botaron por ahi La seguridad Vean nada mas Que preciosura De golf Estan viendo Por esta razona 118 baros Factorita original Todo pagado Aquí les voy a dejar El teléfono Para que se comuniquen Ustedes por aqui Con nuestro amigo Ahi tienen Miren nada mas Chuletona raza 2-0 Jalan Perrisimo Cualquier cosa Por aca Quieres echarla a andar Para que vean Que anda jalando Y todo bien Otra la van a echar a andar Para que la vean La calen La huelan Desde aqui Del videito Vean nada mas A la primerita raza Si canal Razona por aqui Les dejo Una mamalona F-150 Que viene Vean nada mas Frente hermosisimo Perra Troquisima Amigos En 2010 8 cilindros Viene legalizada Doble cabinota Todo pagado Raza Ahi les prometi Algunas troconas Para ustedes Para la chamba Para la familia Para los buenos recorridos Vean nada mas Que belleza De animal De bestia Es una verdadera Chulisima Del chamirrias Para toda la gente Que se había preguntado Por aqui Como andarian Las troquitas Cuanto valen Cuanto cuestan Cuanto saben Cuanto sube Cuanto baja Pues aqui les voy a dejar Algunas opciones El dia de hoy Vean nada mas Lo altisima Que esta esta trocona Justamente vean Esas llantas Perrisimas Rines Para meterlas Al todoterreno Y saben raza Que pues pueden ser Familiares Para llevarselas Al ranchito A la sierrita Justamente Obviamente van a tener Un poco de consumo De combustible Mucho mas alto Que un carro Pero la comodidad No se le compara A un carrito La neta Osea van con esta Con toda la confianza De ir tranquilos Por ahi en el rancho Y miren mi Jose Sabrosura De mamalona A toda mi gente Que se estaba preguntando Cuanto valen estas Pues justamente Por estas Estan pidiendo raza Ni mas ni menos Que 295 295 Baritos por aqui Les voy a dejar El telefono De nuestros amigos Para que se puedan Comunicar Con esta primerita F150 Con todo pagado Ya regularizada Raza Les digo En 8 cilindritos Vale Pues aqui esta La primera opcion De aqui nos vamos A brincar A otra Que viene Justamente Tambien En F150 Pero que viene En motor Coyote 5.0 Que es justamente El motor De los mustang Que no es el mas grande Y 6.2 Tambien en estas Viene en año 2011 Y por el mismo Precio raza Por el mismo Precio Pueden llevarsela A su cantón Pueden llevarsela Con su familia Vamos a ver un poco El interior Por aqui Para que vean De que se trata Esta hermosisima Y de nada mas Que belleza De animalita Con interior En doble tono Hermosisimo Mismo precio Mi raza Y de este lado Nos encontramos Una que viene La minerita Una troquita Que viene Justamente En año 74 Raza Vean nada mas Que belleza De estas troquitas Me enamora bastante Ademas esta Muy altisima Para meterla Donde ustedes quieran Vean Vamos a ver Por aca El interior A ver como viene Para todos los amantes A su madre Que perro Trocón Vean nada mas Frente original Tablerito Oye Huele bien Riquisimo Riquisimisimo Así como A pura perrosidad Huele a viejito Huele así como A rico A clásico Huele a poder Huele así como Empoderado Raza Si quieren preguntar Mijos Por esta Informarse Razona Están pidiendo 169 169 barros Pero vean Vamos a recorrerla Por aca Un poco Es cabina Sencilla La van a echar a andar Amigos Esta esta muy hermosa Para que escuchen Su motorcito Y vean De lo que se trata Esta custom 150 A su madre Vean A su madre Bufa Bufa La trojita Es 8 Verdad Carnal 8 En que Litraje 302 La famosísima Caja 302 Bueno el motor Pero la neta Estos son como Para proyectos Raza Es una troquita Como para llevarla A que la sigan queriendo Que la sigan dando Su cariñito Porque pues la neta Son trocas Que se lo merecen Porque la neta El estilo La línea El color Y todo Está Perrísima Razona Pues bueno Creo que en troquitas Va a ser Lo que nos vamos a encontrar Es todo Casi no hay mucho Por aquí les dejo Un jetita En año 2016 Todo pagado Verificado En facturita original Viene con quemacoco Raza Estoy seguro Que es 2.5 Están pidiendo 270 por el Esta es la parte 2 De este lugar Recuerden que les dejé Por ahí la parte 1 La versión sport Que viene con volante Recortado Pantalla Viene con caja Automática En triptónic Está preciosísimo Todos los interiores En piel Además un quemacoco Es bastante elegante Por aquí en pintura Y en todo Vean nada más Es una versión Bastante chula Estoy seguro Que es 2.5 No sé si ahorita Pueda preguntar Pero Si ustedes tienen La intención Por ahí De marcarle Si no lo hacen Pues se pueden quedar Por ahí con las dudas ¿Verdad? Digo al final de cuentas Estos videos son para ustedes Son informativos Para que vean De que se tratan Por acá los carritos Los precios En este lugar Gilotepec Los días viernes Los esperamos por aquí Con toda su familia Para que vengan A comprarse su carrito Y raza De este estilo Nos encontramos Muy poquitas El día de hoy De hecho yo creo Que es la primera Junto con No le dan espacio La eco Que nos encontramos Pero yo creo Que es la primera Que vamos a grabar Por acá Es una Patriot Que viene justamente En esta versión Que es Trail Trail rated Que viene en 4x4 Lo sorprendente De esta raza Es que es 4x4 En 2.4 Yo creí que era 6x Por lo menos 3x7 por ahí Como la Liberty Como pueden ver Los exteriores Están bastante chingones Ahorita les voy a mostrar Por aquí el interior Estas trocas La neta Jeep nunca Ha decepcionado Con sus camionetas Familiares Si pueden ver La Liberty Son yo creo Que de lo mejor Que ha sacado por ahí La compás También que es Para los compitas Para la chelita Para la familia Que jala Que llévate Que dice Te automática Raza bolsas de aire En espacio Muy chingón familiar Se estarán preguntando Cuánto vale Esta hermosita 2010 Legalizada Como les he comentado Siempre Son precios A tratar O sea no se vayan Con la idea De que bueno Ya a lo mejor Dicen Ah pues Es un precio Y luego Pues ya no hay Bajón Claro que si Razona Están pidiendo 135 baros Legalizada 2010 En 4x4 Que es lo sorprendente Tienen tracción En las 4 ruedas Para llevarla Donde necesiten Aquí nos vamos A brincar A estos dos Yetitas Estamos ya Por concluir Este segundo video Amigos Para ustedes La versión Que más me gustó Es esa Los dos son Gabachos Vienen con Legalizados Pero el azul Está muy precioso Bueno Vámonos en orden Este viene En año 2012 2.5 Su motor Y viene en piel Piel hermosa Rica Preciosa Para el viaje Todo eléctrico Para que ustedes Vayan por ahí Disfrutando de la carretera Son estables Son seguros Viene en transmisión Automática En triptónic Que son muy confiables Amigos Vean nada más El espacio Que tiene Este chuletón De carrito De hermosito De Yetita Firma alemana Que el Yeta Es uno de los carros Que más ha perdurado En el tiempo Junto con las Golf De los más deseados De los más queridos Y también De los más vendidos Por ahí Si se pueden investigar El Yeta Es un carro Legendario En México Ahí tienen los interiores Y todo Para que vayan viendo Y por este amigos Están pidiendo 173 varitos A tratar 173 Cualquier cosa Pues por aquí Con nuestros amigos Rines también Originales Y todo De aquí nos vamos a brincar A una versión Hermosísima En azul Como sus merititos Ojos Vean nada más Y es que raza Lo interesante De este Yeta Es que viene En 1.8 En turbo Este SI Como se conoce Con quemacocos Y también viene legalizado Le comentaba yo Por aquí A nuestro amigo Que estas versiones Ya no Yo no las he visto En México Además vean Yeta SEL Que la neta Nunca lo habíamos encontrado Por justamente ser Una versión Gabacha Vean nada más De que se trata Y viene en caja deportiva Ah no viene en triptonic Pensé que era DSG Es triptonic En turbo rasa Miren nada más Ajá Perrísimo Yetita eh Encendido De llaves de presencia Volante recortado Estilo deportivo Viene con quemacocos Viene con pantalla Viene con cámara De reversa Vámonos por acá De esta De este lado Del piloto Del conductor Para que vean De que se trata Este carrito Y es el único Que hemos encontrado A través de todo el tiempo Razona por acá De yetitas En este estilo En turbo Justamente Verdad Pues bueno Ya se habrán preguntado Cuanto vale Esta hermosura Razona Cuanto vale un yetita De este estilo En turbito Y todo Por el están pidiendo 225 baros A tratar 225 mil Puede ser de ustedes Marquen en este momento Amigos Cualquier cosa Porque pues ya saben Que a lo mejor Alguien anda buscando Por acá un yetita En el mismo año En el mismo estilo Y todo Y pues se los pueden ganar Pues bueno Mi razón Ahí dejamos Un poquito De los autos Por aquí En el tianguis Que es pequeñito Espero que les haya gustado Mucho Un poco por aquí De lo que se pueden encontrar Y precios Si les gustó Regálenme un like Una suscripción Me vendría Bastantísimo bien Arre canal Les quiero un chingo De corazón Les digo gracias Hasta la próxima Bye